Esta es una producción de Grupo Fórmula. El accidente, Ciro, que hubo con el Metrobús, pues sí, varios lesionados, ocho lesionados, que es lo que está informando la oficina del Metrobús, justamente para evitar aparentemente la invasión del carril de un motociclista, pues es lo que provoca el choque de esta unidad del Metrobús. Con esto nos vamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.